También, entre las visitas, otra gran cancionista, que también hace mucho la conozco y actualmente también está ofreciendo en distintos niveles, en teatros, en radios. Estuvo en el Teatro Roma, de Avellaneda, estuvo en el Gran Teatro de Murro, estuvo en un montón de lugares. El aplauso es para Jolly Bacán. Entre el público que nos visita, además es vecino, es un poeta, es pintor y es el señor Arnaldo del Ney. No se pierdan tanto que nos comente porque va a haber una exposición de Eva Esconer. Expone siempre, en distintos lugares, pero el próximo viernes va a haber una exposición que después nos va a comentar Arnaldo. Pero yo tengo que comprometer a alguien, tenemos que comprometer a una cancionista, a ver cómo puede salir. Porque esto es improvisado porque ella no va a saber, que yo era mi guitarra, mi guitarra no va a saber qué tiene que acompañar en temas. Puede ser un rock, puede ser una cumbia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, Galiardi. Queremos destacar también, que también nos visita, ha llegado en este momento, una gran cantante. No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo. Cerrando mis ojos a tanto dolor, vos me has hecho mucho daño, te has agradado y me mentirás. Pero tanto, tanto daño, todo, como el que no dice mío. Te parece todavía que te puede perdonar, vos serás caballera para el resto de mi vida. Pero te vas a acabar Si era yo quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de río Hablando la verdad en los labios Es cierto que hagas lo mismo que yo Te he callado porque se lo venimos Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no solo soy tan rato No soy mi locura ni quiero acabar Vos me has hecho mucho daño Te agravás y me mentirás Pero tanto, tanto daño Todo, todo en mi cotilla Te parece todavía Que te pueda perdonar O será como querida Para el dolor de mi vida Pero te voy a terminar ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!